¡Eso! ¡Soy nano! ¡Soy nano! ¡Soy nano! ¡Soy nano! ¡Báinalo! ¡Se va ha sido así! ¡No se va ha sido así! ¡Así! ¡Oye chaval! No soporto que Cuando quieras una ilusión Y en donde extraño Con tus engaños Me pretendo De un ser Si ya no te sirvo ¿Qué? 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 Si ya no te sirvo ¿Por dónde viniste? ¡Qué pena para ti! Para mí ya fuiste Me perdiste Tú ¿Eso? ¡Yay, ay! ¡Pum,Dum,Dum! ¡Ge washes en ex着ensa! Módala que el guardón ¡Se hacen desa! ¡Bienaず arriba! ¡Eso! ¿Cómo galiba? ¿Cómo galiba Acer? Módala que la hu碼 ¡Ave ese! ¡Eso! 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 No soporto que yo me abuses, cuando quieras tú a mí me uses Quiero que te sello con tus engajos, siempre te veo que aún mis sueños Si ya no te sirvo Regresate, ¿por dónde viniste? Qué pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo No te olvides Regresate, ¿por dónde viniste? Qué pena para ti, para mí ya fuiste No perdiste Si ya no te sirvo No escorres, quiero seguir mi camino Oye, Javier Yo quiero que volví a dejarte contigo, a ver Y lo que no vio es fuerte, los grandes Señores músicos Oye, si ya no te sirvo Regresate Si ya no te sirvo Regresate Qué pena para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Cuando tú me buscabas Cuando quería que te escuche Que te acalicara Ahí siempre estuve yo Y cuando te busqué a ti ¿Dónde estabas? Yo me Yo me Gustavo